Voy a, a los que están aquí y que fueron el día de hoy, nos va una tapa de huevo cada quien. Ahorita para que hagan fila para no remolvernos, los que anduvieron ahí arriba. Como quiera que haya, es lo mismo, para que lo junte también. Ahorita los que están aquí... A ver, muere, no se... Cuídame. Cuérmense, cuérmense. 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 Cuatro. Hey, hey. Oscar, ¿le hago otra cosa, por favor? Sí, si. Por favor, los que están aquí y ya tenemos. ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video Gracias por ver el video